Hola, muy buenas. Somos Gerson Jaldín y Jorge Fuentes, alumnos del Módulo Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica en el Centro Salesianos Carbanchel de primer curso y os vamos a explicar el sistema hidráulico de este panel solar térmico, en el que se intercambiarán las temperaturas del circuito del panel al agua de red, que es la que consumiremos cuando la necesitemos. Vamos a explicar el sistema de circulación del sistema primario. El sistema primario consiste en que el agua fría entra por esta zona y llega al panel térmico. Una vez estando en el panel, lo que hace es circular de forma serpentín. Luego, en esta parte de aquí vemos que sale el agua caliente para entrar en el circuito primario. El circuito primario está compuesto por este circuito hidráulico donde podemos ver la bomba de impulsión. El circuito primario pasa al intercambiador donde pasa el calor al circuito secundario donde queremos estar con estos sistemas y debe hacer el mismo recorrido de donde venía al principio el agua. Después, vamos a comprobar cómo funciona una válvula de presión con el que vamos a echar agua y vais a ver cuando llegue a cuatro bares en el panómetro va a salir el agua de toda la presión. Empecemos. Vale, lo primero, hay que abrir la llave. Lo que estamos haciendo es, viendo a una presión que sufre el circuito primario, vemos por aquí, y acercamos la cámara, vemos por aquí, que la válvula de seguridad del panel empieza a soltar el agua. Eso es para que no se revienten los circuitos. Entonces, de esta manera podemos comprobar que funciona correctamente el sistema de seguridad de este panel. Ahora mismo se ha pasado de los tres bares, y si la abrimos manualmente, pues saltaría. Ha bajado uno, y como los hemos hecho manualmente, le hemos sacado toda la presión. Vamos a comprobar el sistema primario, que subiendo los tres bares, el sistema de seguridad que tenemos en la parte superior del panel, va a saltar. Probamos. Vamos viendo, y nos fijamos en la parte de arriba del conector solar, como va saltando. Vamos a pasar los cuatro bares. Cuando pasamos los tres o cuatro bares, vemos como el sistema de seguridad va saltando el agua. En este caso, el sistema de presión sería el agua con glicol. Vemos aquí la válvula de seguridad. Y cuando pasamos los cuatro bares, porque este sistema está diseñado solo para soportar tres, entonces se abre el sistema. El sistema de presión... Hola, muy buenas. Somos Gerson Haldin y Jorge Fuentes, alumnos del Modo Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, en el Centro Salesianos Camacher de primer curso. Les vamos a explicar la centralita de este panel solar térmico, empezando por el manual de esta, y luego viéndolo en acción. Bueno, este es el manual. Vemos que aquí está el índice, sus distintas versiones, en el que puedes elegir la que más te interese. Ahí están los datos técnicos de la centralita, con sus datos, como vemos aquí. Tenemos las tablas de resistencias, el regulador, muy importante para saber sus características. Tenemos su contenido, todo lo que contiene la centralita en forma física. Aquí tenemos lo más importante, que es las distintas funciones que puede emplear esta centralita. Y nosotros usaremos la solar con depósito, que es la que nos interesa. Aquí está el montaje, por si tienes algún problema y tienes que desmontarlo o arreglarlo. Aquí tenemos las distintas instalaciones en las que podemos configurar dentro de la centralita. Y aquí tenemos lo que hace cada botón y cómo podemos usarlo para que nos funcione correctamente. Esto es lo más importante, lo que vamos a usar a continuación, en el que podremos activar las bombas con un asistente que nos ayudará a activarla correctamente, con sus datos y lo que necesitemos. También lo puedes poner en marcha en manual, pero esto ya si tienes experiencia, que también es recomendable porque puedes configurarlo más fácilmente, pero no está tan bien estructurado como el que usamos en el vídeo que es con el asistente. Vamos a empezar la configuración del aparato este. Vamos a entrar en funciones especiales y vamos a poner en marcha el aparato. Buscamos la opción de puesta en funcionamiento. Nos dice que nos sale un asistente de configuración. Le decimos que sí. Vamos a continuar guiarnos y le decimos aquí la opción que vamos a utilizar. Tenemos solar, piscina, caldera, cambio de carga, retorno, termostato, diferencias y demás. Lo que nosotros vamos a utilizar en este caso es solar. Seleccionamos solar. Nos indica un gráfico que tenemos aquí. Puede ver el 1 y 2 que serían la sonda 1 que estaría en el colector y la sonda 2 en el depósito. Decimos OK. Seguimos. Aquí es la configuración de la sonda número 1 que va a estar a 25 grados y es correcto. Confirmamos. La temperatura máxima de la sonda número 2 a 18 grados, que es correcto. Y la diferencia para que se pueda entender que de estos dos. Lo dejamos como está. Y el sistema de protección va a estar activado en caso de que suba a una temperatura mayor de 110 grados. Y en la sonda 2 lo mismo. A una temperatura de 105 grados. Activado. Protección de adaptador. Confirmamos. Confirmamos. Y básicamente ya está. Ya tiene una alarma. En caso de que llegue a los 150 grados nos avisará. Y vale. Pues ya está. Damos todo siguiente, siguiente. Y guardamos y terminamos. Y ya está.